Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con un nuevo video para el canal Hoy traemos a nuestro querido Dimash, hoy traemos un tema que ya lo hicimos pero lo hicimos en algún otro concierto o en The Singer, no me acuerdo donde fue que lo hicimos pero ya lo hicimos, pero hoy lo traemos por un pedido especial de nuestra amiga Emily F se lo dedicamos a ella porque nos ha pedido el tema, nos ha mandado el link y se merece que se lo dediquemos a ella y dedicado también para todos y todas los Dears y las Dears de Dimash que tenemos aquí en el canal y para los nuevos y nuevas que entren al canal, que se suscriban al canal si les gusta tenemos más de 100 canciones ya reaccionadas a Dimash y a muchísimos cantantes más también así que nada gente, vamos a seguir un poquito con la explicación de lo que vamos a hacer vamos a reaccionar a la canción Love is like a dream, el amor es como un sueño esa es la canción que vamos a reaccionar, el video es de una fancam, grabado en un concierto por una Dears con su móvil seguramente y nada, y lo subieron y acá lo tenemos, nuestra amiga Emily F un saludo grande de nuevo, nos mandó el link y me dijo, Eli reaccionalo que seguro te va a gustar entonces aquí es donde lo vamos a hacer, el concierto es el concierto de Igor Kutoy un saludo para Igor, un fenómeno ahí mi amigo Igor es del 26 de octubre de 2019 en Nueva York y bueno, nada gente, eso es lo que vamos a hacer hoy le toca a Dimash que grabemos aquí en el coche mientras esperamos a Karol y mi mujer entonces le toca a Dimash aprovechando el tiempo que estamos acá para grabar gente el video lo sacamos del canal Bob International Vocal Reaction Reaction, así se llama el canal lo dejaré también aquí abajo el canal y cuando empiece el video lo pondremos también un poquito por ahí lo dejaré en la descripción para que se vayan a suscribir también a su canal si quieren sin más gente nos vamos a poner los cascos que los tenemos por aquí aguante platense como siempre y nada gente, vamos a ir con la canción vamos con la magia de la edición y aquí estamos gente, como les dije Dimash, Love is a Like a Dream Live New World, Octubre 26, 2019 vamos a ir con el video dedicado para todos ustedes vamos ya gente, con nuestro amigo Dimash ahí lo tenemos ah vale, estaba grabando la pantalla ahí nuestra amiga Diers no me le cortes la cabeza por favor ahí vamos todo el mundo con el móvil, eh esa voz que pone él ahí está Igor fenómeno Igor para un segundo gente, me está mareando la muchacha por favor, deja el móvil quieto, Dios mío tú, tú, yo, no, 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 bien, God covetes en el vie stesso El amor de la cruz de los cielos Tienes tu hermosas hermosas En la luz de la luz de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!